Y ándale Demetrio Díaz, cántale a los cueros del marrano, compa. Yo tenía un marrano goso que lo hice en chicharrones. Se llenaron treinta tinas y también treinta camiones. Chichina, chichina, cuchicuchu, cuen, cuen. Samos pesando el marrano. Con los cueros del marrano yo me hice unos calzones. Y me dijo mi abuelita, ay, mañana de los bolestinas, chichina, cuchicuchu, cuen, cuen. Los peritos del marrano y los mandé para Zapata Y de allá me regresaron las hermanas de la vaca China, china, cuchi, cuchi, cuy, cuy Y se van los cueros directamente al extranjero Los peritos del marrano y los mandé para el extranjero Y esta vez se las cantamos a los compas de Moreno China, china, cuchi, cuchi, cuy, cuy Los peritos del marrano y los mandé para Campeche Y de allá me regresaron siete toros dando leche China, china, cuchi, cuchi, cuy, cuy Juro se me jade, sí señor Los peritos del marrano y los mandé para Israel Y esta vez los escuchamos con el grupo La Pared China, china, cuchi, cuy, cuy, cuy Internacionales los peritos del marrano hasta Israel se fueron Demetrio 10 con Jayce y la pared Yo tenía un marrano gordo que lo hice en chicharrones Se llenaron treinta tinas y también treinta camiones China, china, cuchi, cuy, cuy, cuy Y se van los cueros del marrano, sí señor Ya con esto hoy me despido y le canté a los chicharrones Pa' que sigan disfrutando sus seguros servidores China, china, cuchi, cuchi, cuy, cuy La Pared China, china, cuchi, cuy Juro China Imán, china, cuchi, cuy, cuy La Pared China, China, cuchi, cuyo, cuyo Cuba, cuyo, 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 cuyo